...inferior izquierda, 18 a 9, estamos en el primer set de este debut de la competición del Vole y Playa para la pareja española en el grupo C. Era un debut difícil porque siempre empezar cuesta entrar en la competición, pero la verdad es que están haciendo un partidazo. La pareja española formada por el veteranísimo Xavi Bosma, un hombre de 34 años, nacido en Rosas, que vive en Adeje, en Tenerife, metro 90, 87 kilos de peso, junto al jovencísimo de 22 años, el más joven del torneo del Vole y Playa, Pablo Herrera Alepuz, el jugador de Castellón, metro 93, 85 kilos de peso, ahí le tienen y que está haciendo un partidazo Pablo Herrera, un montón de bloqueos, están desquiciando a la pareja austríaca, una pareja austríaca que no es la titular de Austria, ahí ahora le ha devuelto la moneda en ese bloqueo. Seguro que van a estar en octavos de final después de esta victoria, prácticamente seguro. Vamos a ver si pueden superar la criba después de los cuartos de final. Ahora qué inteligente, qué inteligente ahora, qué pillo. España con Xavi Bosma, jugador de Rosas, que vive en Tenerife, 34 años, y Pablo Herrera, castellonés de 22, que van a conseguir la victoria, van a ganar probablemente este segundo set, punto de partido, ahí lo tienen, al servicio Pablo Herrera, que ha hecho un partidazo, y la verdad es que su debut olímpico no lo ha acusado en absoluto. Vamos a ver el bloqueo, ahora no, la tocó Pablo Herrera, por lo tanto, punto para Austria, pero fíjense la distancia que hay, 20 a 13, la cantidad de bolas de partido que tiene el equipo español, puesto que el partido es a lo mejor de 21 puntos. En el primer set, 21 a 14, pues casi van a clavar el resultado. Atención, al punto de partido, Xavi Bosma, ahí va Pablo Herrera, adentro, remate, a la arena, victoria para el equipo español, enorme, no podía terminar de otra manera este partido, puesto que Pablo Herrera ha hecho un partidazo, se merecía ese simbolismo de dar el último remate, qué tranquilo que ha jugado con un hombre tan veterano, tan bueno como Xavi Bosma atrás, dándole tranquilidad, permitiendo que desplegara todo su arsenal, que bloqueara muchísimo, que intimidara a Florian Goss, la pareja austríaca ha sido un espejismo de lo que esperábamos de ella, ese cambio a última hora de Goss por Clemens Doppler, les ha fastidiado muchísimo el nivel, no así para la pareja española Bosma.